Cierra el último hospital de muñecas. Después de medio siglo reparando muñecas, coches y peluches, el único hospital de juguetes de Madrid cerrará en unos días, antes de Año Nuevo. Su propietario y único médico no ha encontrado sucesor. Antonio Martínez Rivas reconoce que son los juguetes los que tiran de él y que una vez que se empieza es difícil parar. Yo aprendí de mi padre. La vocación viene sola. El juguete es un veneno. El momento que te pones con él, poco a poco te va cogiendo, cogiendo, cogiendo. Su padre abrió una pequeña tienda de juguetes hechos a mano en 1945. Han llegado a su taller casos difíciles, casi terminales, pero no hay nada que no pueda salvarse con tiempo, paciencia y habilidad. Es un muñeco de cartón piedra que está completamente hecho polvo. Por el momento lo único que se ha hecho ha sido encolarle y meterle patch de cartón por todos lados. Pero si se hace como debería hacerse, esto no puede quedar así. De 70 años, el doctor de juguetes dice que ahora toca que le reparen a él. Son muchos los clientes que le dicen que hablan con sus muñecos sin tener que escuchar respuestas rituales de una Alexa cualquiera. Es la última Navidad de este asombroso y a ratos inquietante almacén de muñecas, osos y perros de peluche, juegos de mesa o caballitos de madera que ahora entran en un interminable turno de espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!